Vamos allá señores, dejarse llevar Ponte en pie y sal fuera de tu casa A ti también te están robando el porvenir No podrán por la tele lo que pasa No crean nada de lo que digan ahí Nada de nada No crean nada de lo que digan ahí Nada de nada Tente conmigo y yo no soy dueño Yo también te estoy aquí, no dependiendo del futuro Hay que estar aquí con mi hijo talla Tentiendo del futuro con los hijos de mis hijos Por toda la humanidad Tentiendo del futuro, no bendeciendo C Fuente deσ함 y adorando Tentiendo del futuro con los hijos de los hijos Realizé a la humanidad No vendieron una trampa Una vida artificial No pidieron por tenerla Nuestra propia voluntad Y mientras todo se va yendo lentamente Por un agujero Algo no se llenaba Los bolsillos de dinero Menos mal de poco a poco El punto en pierna de prestar es hora De que no prende la humanidad Como dice No, 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 no creas nada No creas nada ahí No creas nada ahí A ver señores Vente conmigo Yo también estoy aquí Dice Yo también estoy aquí No me pido en el futuro No me pido en el futuro Me pido en el futuro Por los hijos de tu tío Por toda la humanidad Me pido en el futuro No me pido en el futuro También estoy aquí Me pido en el futuro Por los hijos de tu tío Vamos allá señores Toma, toma, toma Lo más importante es que todo el que tome conciencia de esta mentira Que se haga por tu voz de la revuelta Que otro mundo crezca dentro nuestra La que está bien Yo digo que te vas a pensar Que quizás lo que dicen por la tele no es toda la verdad No van a callar No puede haber paz Si el bueno es el rico y el pobre es el mal No, no, no te dejes de callar Quieren hacerte pensar Que las cosas son así Que no se pueden cambiar Que no te va Que no te va Que la vida fundamental para libertad Señoras, señores Yo también estoy aquí Me pido en el futuro Por los hijos de tu tío Por todas la humanidad Yo también estoy aquí Me pido en el futuro Por los hijos de tu tío También estoy aquí Me pido en el futuro Por los hijos de tu tío Por eso es que me pido en el futuro ¡Gracias!